Buenas tardes o buenos días, no sé la hora en que usted vea este video, pero nuestro deseo es que usted aprenda a hacer un caldito de huevos y ese es especialmente para... Aquí estoy en la presentación, espérense, yo soy el que tengo que hacer, buenas noches jóvenes, buenos días, buenas tardes, no sé cómo se van a hacer, broma, broma, no, revierde bien, esto es solo para mañana. Aquí le vamos a presentar el caldito de huevos que es de huello para la goma, como se dice en Guatemala, acude en México, pues en otros países no sé, pero vieran qué rico, cabal se van a la goma. Bueno, y ahora vamos a presentar los ingredientes, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Vamos a presentar. Sí, sí, sí. Son dos tomates, perfectamente bien lavaditos, eso lo recomendamos siempre por las bacterias y todo eso, ¿verdad? De las enfermedades, debemos tener mucho cuidado. Media cebolla, cortada en tres o cuatro pedazos, dos o tres ajos, si a usted le encanta mucho el ajo, puede ponerle hasta cuatro o cinco ajos. Necesitamos cuatro huevos, dos los vamos a poner batidos y dos enteros, dejarlos caer dentro de la hollita. Necesitamos apasote, sal y consomé de jodos. Y esa sopa saldrá deliciosa. Y vamos a proceder a picar bien picadito. Bueno, vamos a cortar primero la cebolla. Vamos a quitar esta partecita, feita que está ahí, la vamos a partir en cuatro pedazos. Miren cuántos hay, cuatro. Qué bien, delicioso. Delicioso, ¿verdad, mi amor? Aquí están cuatro pedazos. Y aquí están los tomates que los vamos a picar también en cuadritos, picadito el tomate. Eso sí, picadito. Bueno, pues continuamos. Aquí tenemos la cebolla en cuatro pedazos, la mitad de una cebolla partida en cuatro pedazos. Dos tomates, tres ajos teníamos aquí y cuatro huevos. Todos ya los tenemos allá listos y dos los vamos a batir. Vamos a batirlos y los vamos a dejar caer aquí en este bowl. Un platito hondo. Aquí ya me aprendiste lo que te enseñé, mi amor. ¿Verdad? Cuando yo vengo, mamá, me curas. Con mucho gusto. ¿Hay alguien más también que...? Que le gusta el caldo de huevos. Sí, esto de verdad lo aprendí a hacer contigo. Tengo unos amigos allá por Estados Unidos, por Long Beach, en Los Ángeles, California. ¿Verdad, huella? Entonces aquí mirá para que cuando te sintas mal, ya sabes, un caldito huevo. Saludos, don huella. Saludos al chinito también. Saludos al chinito, que es el que te va a pasar el chisme. Bueno, aquí ya tenemos los huevos revueltos, los dos huevos revueltos. La cebolla, el tomate, el ajo y el apasote. Así que vamos a proceder ahora aquí el joven, porque si vieron, se hizo una cirugía plástica. ¿No lo ven más joven? Sí, me hice doble cirugía plástica. Mira, acércate, acércate, acércate. Acércate, acércate, acércate. Acércate, hija fina. ¿Verdad? Miren, se rejuveneció. Sí. Se quitó como 20 años. Sí, es que me salía buena que es la camita, mejor me las pinté. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a proceder a la cocina, allá a preparar ese caldito. Vamos para la estufa. Ahora continuamos. Ya que está caliente el aceite, voy a echar el tomate, la cebolla, el ajo, y todo el ajo, pico el ajo. Lo revolvemos aquí para que quede bien frito, que se fría, que se fría. Y ahí, como ven, ya está frito y le echamos medio litro de agua. Qué rico se mira. Y aquí no tienen los huevos todavía. Delicioso. Luego, le echamos sal, grada de sal. Una cucharadita de consomé de pollo. Y lo movemos. Esperamos a que hierva. Destapamos la olla, miramos que ya está hirviendo. Echamos los dos huevos que batimos anteriormente. Y aquí no tenemos la cucharadita de consomé de pollo. Y echamos los otros dos sin batir. Uno. Dos. Claro, esto es para dos personas. Fuera para cuatro, pues, le echamos el doble. Y se mueve suavemente para que las dos yemas que van a quedar duras, no se vayan a deshacer. Y cuando calculen, o que pasen unos tres minutos, de que esté hirviendo, le echan el apasote. Como pueden ver, ya está en su punto. Y ahí venimos y le echamos el apasote. Y bastante, porque es rico el apasote. Lo removemos nuevamente. Apagamos el fuego y esperamos que termine de cocerse unos dos minutos. Como pueden ver, ya está hecho el caldo. Ahí está una de las yemas. La otra está aquí. No la tengo que buscar mucho. Y lo demás, de los dos que se echaron así. Ahora nos vamos a servir y a probarlo. Y a ver qué tal. Si gustan, le pueden echar chilpepe. Así machacadito. Machacado. Y así que se cosa también. Pero yo como no me gusta el chile, entonces, me lo como así. Vean, lo voy a saborear. Y eso es todo por hoy, amigos. Y ya saben que a la próxima, media vez se suscriban. Ahí le tenemos otra receta muy buena para cualquier clase. El estómago.